Hola, ¿cómo están? Soy Pava Mutio, muchas gracias por ver mis videos. El día de hoy acabo de recrear el look de Rosie Huntington del Met Gala 2015, que fue este pasado lunes. Me fascinó, está muy producido, pero además de todo lo producido, se ve muy limpio y se ve sumamente elegante. Espero que les guste. El primer primer que voy a usar es de Skindinavia, de Primer Spray. Y después voy a usar uno que me dé mucha luz. Voy a usar de Pixi, Flawless Beauty Primer, tiene un poco de brillo. Rosie trae muchísimo glow, entonces queremos buscar ese efecto, que está muy lindo. En maquillaje voy a hacer una mezcla de tres productos. Voy a volver a usar un poco del primer de Pixi. Voy a usar de Foundation de Dolce & Gabbana en el color 120 y Lock It Tattoo Foundation de Kat Von D en el color light 49. Son completamente tres texturas diferentes y me va a ayudar a que se vea el glow, pero voy a cubrir todas mis imperfecciones, este mega grano que traigo. Y van a ver, se va a ver súper lindo. ¿Recuerdan? Empezamos del centro hacia afuera. La brocha que estoy usando es la F86 de Sigma. Y ahora para cubrir muy bien mi granito voy a usar de Make Up For Ever Full Coverage Foundation, que es en el color número 6, una mini gotita. Esta la voy a aplicar directo en mi granito y con pequeños toques voy a difuminar. Y de corrector para mí, mis ojos, voy a usar Prep & Prime de MAC en el color light boost. Un poco aquí. Y con la brocha con la que apliqué el maquillaje voy a difuminar. Voy a empezar solo dando toques. Y después, en las partes en las cuales ya quiero que se pierda el producto, ya voy a pasarlo un poco más fuerte. Creo que de las cosas que más sobresalen del look de Rosy es el contour. Voy a usar de Make Up For Ever HD Foundation, el color 177. Es un maquillaje muy oscuro. Y voy a enmarcar mi cara. Normalmente llego hasta aquí, en donde empieza mi ojo, pero ella lo tiene súper marcado. Obviamente porque así tiene su cara, la tiene súper flaquita. Y lo más importante, para mí, la frente. En la nariz, solo nos vamos a la parte de arriba. Un poquitito. Y aquí, con lo que nos queda en la brocha, lo bajamos. Y ahora vamos a difuminar con la misma brocha, pero vamos a dar toquecitos primero. Queremos depositar ese color oscuro en esas partes. Y ya nada más después vamos a difuminar todo el contorno. Pero muy poco, porque ella lo tiene muy marcado. Y ya nada más. Y ya nada más. Y ya nada más. Y ahora vamos a sellar. Como no quiero perder el glow, tengo que dejar súper poquito polvo y en partes estratégicas, por ejemplo, no en las partes más altas de tu cara. Nos podemos ir a los fondos. Aquí puedes pasar simplemente con lo poquito que te queda en la brocha. Y así no perdemos ese glow. Que con tanto esfuerzo hicimos. Y con la brocha 116 de MAC y mi iluminador de Becca Opal, voy a agregar aún más luz. Solo en la parte más alta de mi pómulo. Y en todo mi párpado. Esto lo vamos a usar de sombra base. En cuanto a las sombras, utilizaron algo muy simple. Voy a usar un café color grisáceo en color Bark de MAC. Y voy a enmarcar. Empezando del huesito. Con sus ojos bien abiertos. Van a empezar del centro de su ojo. Y después difuminar a nada a los costados. Es el color, es el pincel E35 de Sigma. Y con la brocha Mini Contour de Glam Core, voy a aplicar la misma sombra en la parte de abajo de mi ojo. Voy a hacer zoom para que puedan ver. Me fui al centro. Y ahora con la sombra Charcoal Brown de MAC, voy a delinear mi ceja y rellenar un poco los huequitos. Y al final solo la peinamos hacia arriba la ceja. Y ahora voy a delinear mis ojos con L'Oreal. Se llama The Super Slim. Es un plumón. Y solo me voy a ir a la parte de la raíz de mis pestañas. Voy a jalar un poco. Y ahora voy a poner The Amore Us en las pestañas número 43. Con el pegamento Duo Lash, pero el negro. Y viendo hacia abajo, ves perfecto en donde está la raíz de tus pestañas. Y en lo que secan mis pestañas voy a usar la brocha de Sigma Cream E05 y el bronzer de Mud Sunshine. Y voy a marcar aún más mi contour. Ahora solo me voy a ir al centro. Y para los labios lo que hice fue pasar mi bracha del maquillaje. Y ahí ya igualé mi tono de piel. Y voy a usar The Sigma Lip Base en el color Rhapsody. Que es como un morado, como un uva. Y lo que voy a hacer es delinear mis labios. Así. Y los voy a rellenar. Después de este color voy a ir al color Brick de MAC. Que es un color vino. Perdón, un color rojo. Y para finalizar, con el color Cyber de MAC. Que es un uva casi negro. Solo voy a ir... A las partes de abajo de mis labios. Como volviéndolos a delinear. Y así ya quedó un color rojo, vino, muy intenso. Muy parecido al de Rosy. Este es un maquillaje 100% de gala. Perfecto para ir al Met Gala. Obviamente no es idéntico al de Rosy. No me parezco a ella ni nada. Pero creo que lo que me encanta de su look es que todas las facciones están súper marcadas. Y por eso escogió un peinado completamente limpio. Muy elegante. Y creo que el conjunto de todo este look se ve súper elegante. Y padrísimo. Me encantó. Espero que les haya gustado. Si quieren dejarme comentarios lo pueden hacer en la parte de abajo. Muchas gracias por ver mis videos. Soy Pava Mutio. Nos vemos a la próxima. Y recuerden que queremos que les digan qué bonitas se ven y no qué bonito su maquillaje. Gracias. Bye, bye.